Uno entre flaco y agua al diente, puede echar cualquier baile. ¿Listo, maestro? El huarico y partubreza. Voy a llamar a cantar a un copero, voy a llamar para que cante un rato. Escúchame a ver y llega que tiene a mi balmeza que es criollo como el jajato. Esa palabra tan criolla, me lo dijo Raúl Cato, que no las haya confundido porque lo miro es jugato. Que un viejo en la bicicleta, que iba dando manilleta y cargaba unos zapatos, y siempre veía su vieja la llevaba en un retrato. La llevaba en un retrato, me la dice a mi balmeza y hay que veía su vieja. Amigo, no escuches a Ramón Gutiérrez, escuches a Ramón Gutiérrez, un hombre que no se queja. Usted queda en el video, amigo mío, en la cámara de pareja, porque es una bicha buena que a lo largo refleja. Para un calo cien por ciento, a mi familia en callita como la abeja, siempre pega una sonrisa brillando de oreja a oreja. Y cuando llore a oreja, escúchame a Ramón, siempre carga una sonrisa. Siempre se pone un sombrero, pantalón, bien vellaco y se pone una camisa. Para mí queda un Ramón, ese es un hombre más crío, que come esa una choriza. A ese le gusta el soncocho, no le gusta longaniza. Ramón es un hombre crío, ese es como una avioneta que sabe donde aterriza. Y siempre mira la leña, pa' no mirar la chamisa. Pa' no mirar la chamisa, como me lo estoy diciendo, que siempre mira la leña. Ramón Gutiérrez, yo sé que eres un llanero, yo sé que eres un llanero de ciudad muy pequeña. Recibe este canto a playa, de un cantante mariqueño, de solante o de leña. Por eso vine pa' acá, pa' una costa rizo ella. Pa' que yo soy un coplero, como se lo está diciendo, que el que no sabe lo enseña. Por eso soy más cronito, que un burro cargado de leña. Que un burro cargado de leña, me lo dice mi compadre, que es demasiado periodito. Pero si acaso es un burro, le voy a montar la carga, pa' que la lleve de planito. Que me cargo calquitero, que ya los tiempos se fueron, y el viejo está muy rentito. Yo le voy a prestar este burro, pa' que vaya apuradito. Le dice al veterinario, que burro ha visto varios, te lo juro compadrito. Pero burro no sé qué, que se se fue de solito. Gracias. Gracias.